86 de Moonlight Girl 86 de Moonlight Girl 86 de Moonlight Girl 86 de Moonlight Girl 86 Terri y Eliza rompen y vuelven como si fueran a un boomerang, comentó Annie una noche de sábado, en que gracias a la súplica de ella junto a sus dos amigas, a la hermana Margaret, que tenía a su cargo la guardia esta semana, se les había concedido hacer una pijamada. El cuarto elegido para ello había sido el de Candy. «Es cierto que después de todo ya iban a cumplir cinco meses», añadió Patty. «Es solo sexo», determinó Amber Smith, quien era la invitada de honor por ser la nueva, primera dama. Ella no acostumbraba a guardarse sus pensamientos y hablaba con sinceridad, aunque ésta doliera. «Es simple, no hay otra explicación». «¿Qué dices, Amber?» «Las chicas se escandalizaron, Patty se puso roja. Candy, sin embargo, no dijo nada. Solo prefirió escuchar. Amber era más madura que ellas». «Así es, como todos en el colegio lo saben, Terry es apasionado e intenso». Amber continuó dando su punto de vista. «Él no se iba a quedar junto a ella. Así porque así, si no le hubiese entregado algo más. Nunca lo hace», contó. Annie se llevó las manos a la boca impresionada. «Chicas, ¿en serio ustedes creen que Elisa ya no es virgen?» Patty se santiguó. «Considerando que aquello, a esa edad, era un acto penado por Dios». «Por supuesto que no», concluyó Amber, asombrada de aquellas, de que ellas no la entendieran. También era una de las personas que detestaba a Elisa. Elisa es una perra, y con P mayúscula. Ellos ya pasaron a segunda base hace tiempo. Las tres amigas se miraron impresionadas ante sí. «Chicas, ¿qué les pasa?» «Las veo ofuscadas», añadió Amber. «No me digan que nunca tocan temas sexuales con sus novios», inquirió sorprendida. «No, ni Dios quiera», respingó Patty asustada. «Como si lo oído hubiera sido un sacrilegio». «La verdad, no», Annie se animó a contestar. «Vamos, Annie, no seas mojigata». «Los hombres son hombres y siempre tienen necesidades. ¿Es que acaso no has notado alguna vez que Archibald se excite?», preguntó la atractiva chica con picardía. «Annie enrojeció hasta la médula y un poco más cuando notó todos los ojos puestos sobre ella». «No, no me he fijado», contestó, dubitativa, pero sin permitir que le sacaran más información. «Niña, si es cierto, debes ser más observadora, pero bueno, si aún no se ha demostrado así contigo, uno de estos días lo hará», opinó Amber, para luego concentrarse en Patty. «Ah, no. A mí ni me pregunten. Estir es muy respetuoso y caballero. Es más, no hace mucho me animó a pedirme formalmente que fuera su novia. Recién estamos comenzando», se apresura a replicar, haciendo que todas sonrieran ante su nerviosismo. «Cálmate, Patty. No es nada malo. Algún día todas veremos aquello como algo muy natural», siguió Amber y por último se dirigió a Candy. «¿Y tú, Candy?» «No nos digas que Brower nunca te ha propuesto o insinuado nada». Candy se puso también un poco nerviosa. Hablar de su vida íntima no se le daba fácil. Y tampoco se sentía con ganas de conversarle a nadie sus cosas. Se guardaba únicamente en el corazón que con Anthony había estado a punto de hacer el amor tres veces. «Prefiero obtenerme de comentarios», indicó. «Mas Amber lo observó con desconfianza, puesto que intuía que estaba fingiendo la castaña suspiró al final. Pensando que todas sus amigas eran unas santurronas mojigatas diferentes de ella. Aunque aún así las apreciaba. Pues yo solo digo que quien prueba de lo prohibido ya no puede echarse para atrás», opinó. Candy sintió como aquello iba dirigido claramente para ella, por lo que decidió vengarse un poco. Y también optó por indagar. «¿Y en tu caso, Amber, qué hay respecto a ti?» Y Fabricio, ya pasaron también a segunda base los dos. Quiso saber con picardía. «La nueva chica más popular, por ser la novia del flamante estrenado capitán». Meditó antes de contestar. «Yo también me abstengo de comentarios», concluyó haciendo que todas estallaran en risas. Acción que se repitió en varias ocasiones hasta bien entrada la madrugada. Mas Candy mantuvo en su mente la latente durante la siguiente semana la mayoría de las conversaciones tocadas durante esa reunión. Ella sí sabía bien de qué se hablaba. Notaba siempre los signos de excitación en Anthony. Había sentido varias veces ese mismo deseo devorador, como una hoguera crecer dentro de ella y correrle dentro de las venas al igual que a él cuando se besaban. Solo que ambos habían sabido detenerse a tiempo, porque ella no se sentía preparada para dar el siguiente paso, y él lo notaba. A partir de allí, Candy empezó a tomar el asunto con más seriedad. Un día, necesitando conversar sobre el tema, se animó a preguntarle algo a Annie, como quien no quería la cosa. «Annie, ¿qué piensas sobre la sexualidad?» La pelinegra se puso seria al contestar. Se incomodaba un poco cuando escuchaba mencionar aquello porque, al igual que Patty, era una joven de valores convencionales bien arraigados. En realidad, ese es un tema que para mí no es fácil tratar. Archie y yo casi nos lo tocamos. Somos muy jóvenes e inexpertos para hacerlo. Pero principalmente está el hecho de que yo no me siento preparada, y no podría pensar en llevar a cabo el acto prohibido que sucede entre un hombre y una mujer por ahora. Annie dudó antes de continuar. Estaba avergonzada. «Aquello conllevaba riesgos. Podría ocurrir algo inesperado. Podría quedar embarazada. Imagínate qué haría yo con un bebé. Sería expulsada del colegio y, además, discriminada por la sociedad. También me sonraría y decepcionaría a mis padres que han puesto todas sus esperanzas en mí». Annie confesó todas aquellas dudas que le saltaban a pesar del tema. Con preocupación, Candy admitió que ella admiró en ese instante a su amiga porque supo que no traicionaría a sus principios y meditó sobre lo que había dicho, concluyendo que tenía razón. Se dio cuenta, a la vez completamente, que ella tampoco se sentía lista para una posible relación sexual. Por lo que concluyó que debía empezar a evitar que sus situaciones románticas se volvieran comprometedoras. Anthony era apasionado por la naturaleza y ella sabía que él soñaba con que pasara aquello, aunque no se lo dijera. Podía intuirlo, sentía a menudo como luchaba con ese deseo contenido. Que pugnaba por salir cuando la besaba, porque buscaba profundizar el acto. Sus caricias se volvían más demandantes como queriendo grabarlas a fuego en su piel. Como reclamándola de su propiedad, ansiando que ella quisiera entregarse a él. No obstante, ya no era la misma niña inexperta de Chicago a la que descubrir la sexualidad le parecía algo emocionante. Sin medir las consecuencias, poco a poco estaba madurando, aprendiendo a diferenciar la tentación de lo peligroso. Tenía bien en cuenta a esas alturas el sentido de la responsabilidad que eso conllevaba. Sin embargo, las decisiones de su cabecita se complicaron aún más. Un día en que alguien en el aula de clase mencionó un chisme sobre alguien que había abortado. Candy se impresionó tanto que tuvo que cubrirse la boca con las manos. Eso era uno de los temas prohibidos en el colegio. Fue un rumor repentino que pronto se le esparció como el agua. La protagonista era una estudiante de último año que había sido expulsada de forma repentina e inesperada sin conocerse bien las razones. La chica era buena alumna, lo que hacía el caso más extraño, pero las causas se las había reservado exclusivamente a las autoridades sin explicarle nada al alumnado o a sus amistades. Es más, a los maestros se les notaba que no era de agrado que se tocara el problema. Así que empezaron a desatarse una serie de posibles razones que viajaban en voz baja entre los estudiantes que iban desde que ella se había casado en secreto en uno de los añorados quintos domingos. Los únicos días libres que tenían cada cierto tiempo para poder salir del colegio cárcel a la ciudad, hasta que habían descubierto que estaba embarazada y que el posible padre de la criatura era un profesor sustituto. Pero la hipótesis más peso tenía era que había abortado en uno de los baños del colegio y una de las hermanas supervisoras de la sección preparatoria la había descubierto. Incluso existían testigos ocultas que decían haber visto las evidencias junto a la monja. El hecho parecía hallar justificación al recordar el estado pálido y demacarado en que la chica había partido del San Pablo, por lo que ello, la mayoría concluía que esto último era lo real. Cierto o falso, era difícil entender cómo aquello le había ocurrido a un estudiante ejemplar, y sobre todo a mediados del año lectivo. Justo cuando estaba a punto de egresar, la causa debía haber sido un delito muy grave, al punto de ser considerado imperdonable e indigno del colegio. Candy sintió que la traumó un poco el asunto, no quería escuchar hablar más sobre el tema. Vetado. Le producía escalofríos el solo pensar que aquella chica podía haberse inducido ella misma de alguna forma la venida de ese bebé antes de tiempo. De vivo que fuera un embarazo no deseado, consideraba aquello como un crimen. Ella también tenía fieles creencias religiosas y llevaba en su corazón las enseñanzas que le profesaran sus madres en el hogar de Pony. Por todo eso no veía justificable la acción, y si era cierto lo sucedido no era algo aceptable. Tal vez no habría sido planeada la situación, pero la chica había consentido en par en dar el primer paso. Aún sabiendo las probabilidades que tenía de concebir un nuevo ser, era culpable. Por otra parte, se ponía a pensar en los temores de la chica, quizás los mismos mencionados por Annie, que la llevaron a arrinconarse entre la espada y la pared. Candy, solo pensarlo, se sentía mal. Aquello volvía a hacerle reparar en su tensión sexual con Anthony. Ella no quería pasar por algo similar y tampoco quería meterlo en problemas a él. Por ello, consciente o sin proponérselo, empezó a cohibirse y controlarse al máximo en los momentos que tenían a solas. Al disimulo le animaba a hacer más actividades en grupo. Prácticamente lo obligaba a reunirse con sus primos y sus amigas cuando podían estar solos, o proponía actividades en las que pudiesen participar con varios amigos. Aún cuando sabía cuánto significaba para Anthony sus encuentros porque la amaba, de lo que no estaba al tanto era que Anthony se daba perfecta cuenta de todo y que notaba su repentina incomodidad cuando estaba con él. La conocía demasiado bien como para percibirlo. Se sintió por ello triste y resentido en más de una ocasión, pero ella no parecía percibir esa melancolía mirada de lo que cuando en cuando intentaban esconder sus ojos. Con el pasar de los días y a medida que las cosas seguían así, comenzaron a aflorar entre las dos pequeñas discordias que luego se transformaron en discusiones. Había unos días en especial cuando era más difícil de controlar los sentimientos de pasión o frialdad. Era en los quintos domingos esas fechas que durante un tiempo a Candy le quitaban hasta el sueño con la emoción de que llegaran. De repente se habían transformado en motivo del nerviosismo por no saber cómo controlar a Anthony y sobre todo, cómo controlarse ella misma debía reconocer que también lo deseaba arrabiar. Como lo había hecho desde el primer día en que lo conociera. Uno de aquellos domingos llegó a finales de noviembre de ese año, cuando faltaba poco para que empezaran las vacaciones de Navidad. En esa ocasión, junto a Stiri y Archie, fueron llevados a visitar a la tía abuela en su caserón de Londres. Mansión que hasta la fecha los dos no habían tenido oportunidad de conocer a diferencia de sus primos, ya que en los tres quintos domingos anteriores que habían pasado desde que llegaran, había optado por realizar otras actividades. Al pensar en ello, Candy y Anthony recordaban, no con agrado, como durante el primero de ellos, que cayó al último día de mayo cuando ya estaban listos para partir el carruaje hacia la mansión, al igual que sus primos Elisa y Nila habían decidido lanzarle a Candy sátiras y consignas indicándole que ella no pertenecía realmente a la familia. Y aparte, Elisa había protestado por llevar al pequeño Clint con ellos, alegando que era una falta de respeto para todos y que además era alérgica. Todo ello había enojado furiosamente a Anthony al punto de decidir tomar de la mano a su amada y llevársela de allí ante el espasmo y asombro de todos, sin importarle cuántas veces los llamara a ambos para que volvieran. Una vez estuvieran alejados del resto, Anthony le había propuesto a Candy ir a pasear por la ciudad. Y ella, que en otros momentos se sintiera mala, había respondido que sí emocionada. Así que ambos habían tomado un taxi e ido a recorrer los parques más emblemáticos de Londres, felices de la vida junto con la mascota que la joven pecosa tanto adoraba. Los tres, luciendo tiernos y dichosos como si fuesen un matrimonio con un bebé. Anthony adoraba. Contemplar a Candy cuando sacaba a flote todo su lado protector y mental, todo su lado protector y material, maternal. Cuando ella se daba cuenta, sus mejillas se arrebolaban. Él adoraba eso. Así como ver sus rizos dorados mecidos por el viento, se imaginaba con ilusión que seguiría haciendo su amor tan profundo cuando estuvieran casados con hijos. Otra que aquellos domingos fue a finales de junio. Ese día optaron por hacer algo diferente y a visitar el caserón de Londres. Junto con Archie, Annie, Stir y Patty decidieron ir a pasear por el tío, por el río Támesis. A diferencia de los hermanos Ligan, quienes se fueron a descansar a la mansión, aun cuando la tía abuela se encontraba de viaje de negocios, en aquella ocasión el buen George. Acompañó al grupo en su aventura de chaperón. En cambio, durante el último domingo que había tenido lugar a finalizar septiembre, se reunieron todos por fin con la tía abuela, el grupo de los seis y los detestables hermanos Ligan. La fecha coincidía con el cumpleaños de Anthony, por lo que se celebró una pequeña reunión en su honor en una elegante cafetería del centro de la ciudad. El desaire trataron de ponerlo a Elisa y a Neil al inventar excusas para irse enseguida, cosa que a Anthony no le importó, porque no hacían falta para nada. Es más, intuía que los hermanos también estaban conscientes de que no eran bienvenidos. En aquella ocasión, Neil dijo que tenía que reunirse con sus amigos mientras que Elisa había pregonado a los cuatro vientos que iría de paseo con Terry a conocer a su suegro, el honorable duque de Grantchester. Candy meditó en formales que se estaban poniendo las cosas entre esos dos, pero decidió concentrarse plenamente en su enamorado, que era el agasajado y primordial. Para Anthony, aquel día fue muy especial por poder compartirlo con sus mejores amigos, su tía, abuela y George. Las personas que estaban presentes eran sus seres queridos, no hacía falta a nadie más, pero también estaba feliz en secreto por otra razón. Era su primer aniversario junto a Candy. Ella, a su vez, se sintió completa de poder compartir su felicidad aquel día. Aquel día de verlo, bromear y reír junto a sus primos, sin poder evitar imaginar que, triste y desolada, hubiese sido la vida si aquel accidente que también tuviera lugar un año atrás, lo hubiese separado de ella. Con ese dolor que compugía su alma cada vez que ella le permitiera salir, que se acrecentaba cuando mezclaba dudas que tenía a veces cuando se dejaba llevar por la tentación de pensar en otra persona, y terminaba sintiéndose culpable, fue testigo cuando se apagaron las luces para que Anthony soplara las velas del pastel. Mientras pedía sus tres deseos, en el que él, concentrándose un momento antes de hacerlo, la miró. Fue un momento para guardar en la memoria, y en medio de la oscuridad. Él parecía enigmático y real, un amante de otro mundo demasiado perfecto que estaba allí solo para ella. Su mirada entrelazada con la suya la dejaba saber que su mayor deseo en sí era tenerla a ella misma. Aquella concepción cayó profunda dentro de su alma. Él la amaba de verdad. Era ilógico sentirse por ratos inconforme cuando a su lado lo tenía todo. Un minuto después se encendieron luces y fue cuando Anthony notó sorprendido que esas esmeraldas vidriosas que tanto amaba estaban cubiertas por lágrimas. Más ahora había llegado el cuarto quinto domingo, el último del año de ese día. La mansión André se preparó para darle la bienvenida. Era un caserón hermoso de tipo victoriano con inmensos jardines y fuentes, majestuoso, como todas las propiedades de la familia, solo que unas tres veces más grandes que la de Chicago o Escocia. Por eso, aparte de constituir un hogar, era usada como un centro de negocios para el clan, como la misma Elroy André lo decía. Ella misma fue además la encargada de recibirlos esa mañana en persona junto a Teresa Ligan, quien se encontraba de visita en Londres. El auto con Anthony, Candy, Archie y Steele, llegó primero seguido de un segundo con Neil y Elisa, quienes esa vez optaron en todo momento por ignorarlos. Uno a uno los jóvenes fueron saliendo y colocándose uno al lado del otro en hilera, para presentarse educadamente frente a la matriarca. Mamita, Elisa fue la primera que se atrevió a romper el silencio de emoción al ver a su progenitora. Mamá, Neil le siguió al ver a la señora Ligan, pero ella, la mebotas como siempre, continuó impasible con su puesto al lado de su honorable tía, limitándose únicamente a lanzarles un pequeño beso como saludo para después hacerles señas de que aguardaran silencio y con postura porque él, Roy André, iba a hablar. La matriarca, complacida al ver que se encontraban juntos todos sus sobrinos nietos, comenzó con su discurso de bienvenida nombrándolos a uno por uno. Anthony, Archibald, Alistair, Neil, Elisa, Candy, me alegre inmensamente tenerlos aquí presentes. Estoy al tanto de sus buenas calificaciones en el colegio y no me resta más que felicitarlos decirles que tanto el bisabuelo William como yo estamos muy orgullosos de ustedes. Su desempeño ha demostrado que cada día se transforman un poco más en los exitosos jóvenes que serán en el futuro. Profirió con amabilidad. Ahora, por favor, pasen. Esta es su casa. Espero que se sientan cómodos como en la mansión de Chicago. Bienvenidos, queridos sobrinos míos. Los chicos aplaudieron de forma unánime y luego, en un acto inesperado para la señora, fueron hasta ella y le abrazaron en un gesto espontáneo de cariño que a la anciana hizo emocionar. Mis niños, exclamó con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, los ligas corrieron a su vez a los brazos de su madre. Candy observaba la escena de la tía abuela junto a sus tres paladines. Algo insegura de que desea acercarse a ella también o no. Más la señora Elroy al notarla le extendió también los brazos. La pecosa no lo dudó más y corrió a su encuentro. Sus primos vieron una... lo vieron con suma ternura a la escena. Dentro de la casa, en cambio, ocurrían otras cosas. Los empleados se encontraban nerviosos y presionados debido a las visitas que ese día les tocaba atender. Los jóvenes patrones llegaban allí solo unas cuatro veces al año y debía brindárseles la mejor atención posible. Para eso, la persona encargada era alguien conocido por todos los Andri, el ahora flamante asistente de la tía abuela. Otrora mayordomo en la mansión de Lidwood. El inconfundible Jack. Apúrense, apúrense. Esos bocadillos debieron estar listos hace minutos. Ay, Dios mío. Jack suspiró por falta de paciencia. Esto es una prueba de la insuficiencia, de la ineficiencia que existe en la persona de la mansión. Todo el personal son un reguero de insuficientes. Si las cosas no salen tal lo planeado hoy, conversaré seriamente con la señora Elroy para que me haga una limpieza exhaustiva de empleados ineptos. En eso se dio cuenta, al oír ruido en el recibidor, que ya los jovencitos estaban entrando. Oh, Dios, ya están aquí. Debemos apurarnos. Eugín, toma esa charola y prepárate aquí. Estate atenta para cuando entren. Cassiano, trae el charol de los dulces de manjar también. El tipo tenía los nervios a flor de piel. Era perfeccionista y siempre buscaba ser elogiado en su trabajo, aún más ahora que había ascendido de cargo. Solo que no se daba cuenta de que, con su comportamiento a menudo, terminaba por afectar la buena disposición de los demás. Una buena bienvenida es una parte importante en una reunión fundamental. Por eso debemos lucirnos esos bocadillos de champaña. Le dije a la cocinera que no son apropiados para adolescentes que eran preferibles los de chocolate, pero ya no tiene caso. Continuó criticando los dulces, aunque en realidad estaban deliciosos. La señora cocinera lo miró con cara de matarlo y retiró el plato que los contenía de la charola. Jack lucía estresado, pero recuperó en un instante toda su formalidad cuando los jóvenes Andri entraron en tropel en la antesala donde ellos se encontraban, y lo primero que fijaron sus ojos fue en los bocadillos a los que atacaron sin miramiendos. —¡Comida! —gritó entusiasmado Estir, y todos le siguieron. —¡Hola, Jack! —agregó al verlo, hablando con la boca llena y dándole unas palmaditas al susodicho en la espalda para luego seguir de largo a la sala donde la tía abuela lo esperaba. —¡Qué bien! —Bocadillo, ya estaba muriéndome de hambre —agregó Archie, tomando una porción. —¡Hola, Jack! —dijo saludándolo, pasando de largo también. —¿Qué tal? —profirió el hombre disgustado ante la mala educación de los muchachos, pero con una sonrisa fingida en la cara. —¿Qué hay, Jack? —a los tiempos, le saludó entonces Anton este echándole la mano que parecía ser el único que reparó primero en las personas que ya hacían presentes antes que en comer. Jack apreció su formalidad, pensó que al parecer era el único educado en la familia. —Me da gusto verlo, señor Brower. Los empleados y yo aquí presentes estamos contentos de tenerlo aquí junto a mis primos hoy en día. En eso Candy se había quedado un poco más atrás que Anthony. Se maravilló de ver la mesa y los empleados con los charoles. Al chico rubio le causó gracia y ternura su infantil actitud. —¡Guau! ¡Eso es el paraíso! —¡Mmm! ¡Están deliciosos! ¡Gracias! —indicó saboreando uno y tomando varios al igual que sus primos. A Anthony le ayudó. —¡Hola, Jack! —le saludó tan bien animada. —¿Cómo estás, señorita White? El alternativo asistente le devolvió el saludo. —¡Muy bien, gracias! —respondió ella alegremente, mientras se dirigía al salón junto a su enamorado. Un poco más atrás entró Neil, que lucía amargado y tomó varios bocadillos sin siquiera dignarse a saludar a nadie, como recordándoles a todos que les pagaban por servirle a él. Pero la más odiosa fue Elisa, quien vio los cupcakes y antes de tomar alguno preguntó de qué estaban hechos y al saber la respuesta expresó una mueca de repulsión para después seguir de largo. Una vez que todos los jovencitos habían pasado al salón, los charoles quedaron casi vacíos y Jack por fin pudo soltar la respiración que durante todo el rato había contenido, el vendaval, causado por la muchacha hasta lo había despeinado. Una joven mucama que estaba junto a él lo miraba con ganas de reírse. —¿Y tú? ¿Qué me ves, Samira? —le respetó. —Párate recta. No estás en una fiesta. Intenta demostrar siempre un poco de glamour, aunque no lo tengas —le retó. Necesitaba desquitarse con alguien. —No han cambiado. No han cambiado en nada. —comentó para sus adentros.